Voy a llevar, voy a subir a este man porque si no nos va a trolear, ¿listo? Y además que obviamente no se puede dejar libre carro Voy a ir Magoyo, ¿listo muchachos? Vamos Magoyo Vamos contra el Ceci El Xgor casi pierde la línea, muchachos A eso me refería, muchachos El Xgor está perdiendo la línea contra ¿Qué? No entendí por qué, pero me regenere ¿Se murió el Xgor a lo bien? No, esto ya es de otro planeta Esto no es Colombia, esto es otro planeta, muchachos Estoy pegando todo, muchachos, la verdad Estoy súper preciso en esta partida ¿Escuchas eso? ¿Escuchas eso? ¡Me estás llamando! ¡Me estás llamando! ¡Me estás llamando! ¡Me estoy en serio! ¡Me estoy en serio! ¡Me estoy en serio! ¡Me estoy en serio! ¡Atala por favor! ¡Eso es! Excelente Cortémosle la línea, muchachos ¿Pero qué coño está haciendo? ¡Chale! Ya la cagué, ¿verdad? ¡A la mierda! Quería recordarles que si les gustó el vídeo Dejen su poderoso me gusta y Se suscriban a este maraviloso canal Activando las notificaciones Para que sepan cada cuánto subimos un nuevo vídeo Gracias por su atención y Espero disfrutem del contenido Mis parceritos Muchachos Sigan viendo Está bien Está bien, está bien, está bien Tranquilos, parcer Todo es parte del plan, ¿ok? Todo es parte del plan, muchachos Ustedes tranquilos Era para que la universe se distrajera Viniera a bot Mis compañeros hicieran la jungla ¿Se pillan? ¡Ay, ajá! Y sí, parcer Estrategia Ponte verga Estrategia mamadísima, muchachos ¿Se pillan? No me pregunten cómo lo hago Porque no sé, la verdad Pero lo hago Lo hago, que es lo importante Lo hago ¡No! ¡No! Ratón, ¿tú crees que te me vas a ir así de fácil, papurre? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡I'm levitating! ¡I'm levitating! ¡Ya ween! ¡Uy! ¡Qué oscuro! Parece que está haciendo el Exor El Exor porque no está protegiendo Su piróba línea Le tomaron la línea al Exor ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Bueno! ¡No! ¡Ruco! Dejas quieto a mi, sapo Ojo con el silón que va a rotar de seguro Muchachos ¡Buenos! 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 ¡Vámonos! Exor mi nuevo meta Ese silón me preocupa, muchachos Se va a fidear ese perro silón La madre, güey Así como vamos El silón se va a fidear Y después va a ser incontrolable, güey ¡Buenos! 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 No puede ser Muchachos Cuidado Vamos, Carri Tú eres la esperanza, Carri Es que tienes que Tienes que tratar de carriar tú Porque yo literalmente he hecho todo Para que te pides, vamos Escúchame bien, hijo de tu put... ¿Crees que no puedo con esto? No, sé que no puedes con esto Será mejor que creas que puedo No te mueras, Carri, por favor Buena, eso es... No, me tengo que tirar la ulti aquí Cagada, pero... Estamos jugando, pero... Muchachos, o sea, la partida que me estoy jugando yo Tiene sentido, muchachos Vale No sé dónde está la winner, aquí está, aquí está, aquí está Buena Eso es Yo, yo, yo I'm joking, I'm joking, I'm joking, I'm joking No, yo he... No, yo he... Buena Este pobre guan guan no sabe ni qué más hacer, la verdad No, mierda Ay, la Win e ver, muchachos ¡Hijo de madre, hijo de madre, hijo de madre, hijo de madre! Chao Chao, pero... Morís por ratón Creo que sí lo hacen, ¿no? ¡Qué bendición! ¡Uy! ¡Ah, se lo maté! ¡Buena! ¡Soy él! ¡Me voy, muchachos! ¿Qué tal, Morox? Bienvenido por acá ¡Vamos, vamos! ¡El Lord termina, huevón! ¡Gis! ¡Gis! ¡Buena! ¡Eso es! ¿Cómo la haces con el teclado? ¡Ya la acostumbre, parcerito! ¡Ya la acostumbre! ¡Qué bueno, muchachos! ¡MVP, chicos! ¡Ojito! ¡Qué bueno! ¡Qué buena partida que nos sacamos de aquí, muchachos! Le ayudamos un resto a la carry En la jungla sí me ayudé tanto Pero... Pero sí también... También arrastré muchísima marca Estuvo bien, estuvo bien Ese sí lo que era bueno Pero le tocó un equipo de tres junglas Literal Literal, parcero ¡Qué trolls, bro! ¡Suscríbete al canal! ¡G chilli! ¡G chilli! ¡G chilli! ¡G chilli! ¡G chilli!!! ¡G chilli! ¡G chilli 30! Pedro ta serie ¡G chilli kry gens form el pa tay ¡Me bit! ¡That es lo que websitescon el pa y se ¡cae le gocque bosta es chias! 50% deада. ¡Suscríbete!